Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, dio a conocer que uno de los retos que tienen las personas ciegas es la obtención de la profesionalización por parte del sector y uno de ellos es ser parte de las universidades. Hay bastante apertura, pues en algunos casos las personas con discapacidad no están aceptando el reto, porque en algunos casos les da miedo, otras personas no quieren y el poco número que hay que acepta la profesionalización, pues ya sabemos que es un gran reto y es aquí donde la UNAM Managua ha sido pionera. En la creación de una comisión interinstitucional para la atención a las personas con discapacidad de manera indistinta, es decir, que cualquier persona con discapacidad se está aspirando a que tenga una atención de calidad al momento de ingresar a las instalaciones de la UNAM. Guillén afirma que hay un alto número de personas que han ingresado al sistema educativo, sin embargo muchos han desertado. De momento sabemos que hay un alto número de personas con discapacidad que han ingresado al sistema educativo, no obstante como en algunos casos implica salir del seno de tu familia, pues ya sabemos que muchas personas están desertando de este derecho. Y no optan por las universidades privadas porque en algunos casos hacen mención de los altos costos que hay para obtener una carrera y al final los costos de titulación también son otro tema que hay que ponerle mente. En el caso de las universidades públicas ya sabemos que son pocas las que hay en nuestro país, pero para poder optar a ello tenemos que salir del seno del hogar. La organización cuenta con 1.630 afiliados.